¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde veníamos? Todos parecíamos tenerlo muy claro, pero ¿hacia dónde vamos? Y ahora un asunto así un poquitito mucho más complicado. ¿Os acordáis? Fue todo tan asombroso. A algunos nos pareció realmente gracioso ver el mundo tan cambiado, así que bueno, que es que nos reímos un poco. Pero pronto nos dejamos arrastrar por el pesimismo y nos juntamos al resto de humanos para poder resolver el maldito misterio. ¿Os acordáis? Éramos tan vanidosos. Se pensaban los humanos que si se ponían de acuerdo, si luchaban todos juntos podrían dominar el mundo. ¿Os acordáis? Esto mejor voy a repetirlo así va. Se pensaban los humanos que si se ponían de acuerdo, si luchaban todos juntos... Un, dos, dos...